los índices. Con el afán de reducir la posibilidad de incendios y personas quemadas, el cuerpo de bomberos dijo tener un control minucioso de los puntos de venta de pólvora. Un plan donde contemplamos inspecciones periódicas a las distintas ventas de pólvora. Estamos pendientes de que en estas ventas de pólvora estén con la medida de prevención que se les indica. Señalan que el mal uso de la pólvora y la irresponsabilidad de algunas personas que hacen quema de basura son las principales causas de los incendios. Los más frecuentes son los incendios en maleza seca, producidos precisamente por productos pirotécnicos. Ya entrando la noche la gente está alegre porque, bueno, celebra la Navidad y queman la pólvora de diversas maneras. Las autoridades aprovechan a recomendar a la población tomar algunas precauciones para evitar accidentes. No transportar pólvora en tu ropa, bolsos, accesorios o en las manos. No lances intencionalmente la pólvora a personas, objetos o lugares porque puedes quemarte. Los niños y niñas que quemen pólvora deben de ser supervisados por un adulto. El cuerpo de bomberos recordó que tiene habilitado el número telefónico 913 para el reporte de emergencias. Para Teleprensa Canal 33, Alonso Castillo.